¿Sos de los que perdió la magia navideña? Te adelantamos estas promos de diciembre para que vuelvas a creer. Ladrillos huecos 12 centímetros palmar 11,75. Bolsa cal hidratada andina 74 pesos. Placa de yeso turlo 1,20 por 260. 12,5 milímetros de espesor 195 pesos. Caño para agua fría polietileno media pulgada 131 pesos. Clubhouse, el programa de beneficios Celoti. Para que nunca, pero nunca, dejes de soñar. Encontrarnos en El Trebol, Cañada de Gómez o en www.celoti.com.ar ¿Quién nos tiene un consejo después de cuatro años intensos? Sí, fueron cuatro años lindos, duros, difíciles. Pero bueno, uno con la tranquilidad de que como concejal tomó las decisiones, tomó las decisiones que consideran que eran mejores para la sociedad. Y bueno, obviamente cometiendo errores como cualquier persona que trata de tomar decisiones. Así que, pero en eso con la tranquilidad de que di por lo menos todo de mí y que esperemos que haya servido para la ciudad y para el futuro de la ciudad. ¿Qué balance se hace de estos cuatro años? Yo creo que en lo personal fueron, bueno, fueron duros. Pero yo creo que en sí como cuerpo se le dio una apertura al consejo, una dinámica que a lo mejor no tenía o por lo menos no se hacía público. Por lo tanto, yo creo que el hecho de que el consejo tome un protagonismo importante en la ciudad, no solamente en las facetas políticas, sino en cuestiones de gestión más importantes, creo que eso fue un gran avance y parte de Granitos de Arena está de nuestro lado. ¿Qué vas a hacer estos dos años? A trabajar, a trabajar, seguir militando, apoyando a los chicos que quedaron en el consejo, seguir militando para el grupo, seguir militando para la renovación de la clase política, pero también, obviamente, trabajar en la actividad privada, que es lo que más tiene.